¿Listín? Ok Ok, había preguntado en la entrevista y me dijeron que posterior a su lado voy a morir o no que a su latín entra por dentro estamos volando directo a Moreno ¿Podemos mantenerla o tenemos que cambiar sobre la marcha en el tránsito? La Mandalea Pagano lave 10 10 12 grab 11 15 12 13 14 16 5-0 nivel, 1-5-5-4 respondemos